bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien os he grabado un vídeo corto para que veáis por qué no hay que poner el neumático más barato que encontréis en el mercado esta es la rueda trasera de una moto de carretera de gran cilindrada no tiene ni mil kilómetros y mirar cómo está el neumático compró a través de internet pues el neumático más barato que encontró para esta moto porque son caros pero claro compró este y mirar ni mil kilómetros y está rajado ya vamos la raja ya toda la vuelta al neumático mirar y esto claro esto es muy peligroso porque esto en cualquier momento va a reventar y claro con el consiguiente peligro de la persona que vaya circulando en esta moto vale aquí tenéis este vídeo si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal